¿Qué es la picada? Esté atrás el tema electoral. Acá hay convicciones y no nos podemos estar fijando en qué medidas toma tal o cual departamento para quedar bien o para caer simpático en cierta parte de la sociedad. Estamos hablando que en el año 2012, los días viernes y sábado, por ejemplo, en el departamento de Tacuarembó, el 60% de los ingresados eran provenientes de las picadas. Hay que ver también las secuelas que quedan después de los accidentes, cuando quedan secuelas, porque en un 50% se matan directamente. En el otro 50%, directamente quedan con secuelas para toda la vida. Entonces, como actores políticos, ¿vamos a estar avalando eso? Personalmente, no. No lo vamos a estar avalando. Simplemente para dar una visión más del tema y para saber también de que hoy en día, más allá de que los jóvenes se puedan organizar y estar proponiendo este tipo de soluciones soluciones a su problemática, que ya, como lo dice el título de la moción, es una problemática, hay creadas decenas de grupos de familiares de víctimas de picadas, en las cuales la mayoría de ellos son familiares de los mismos fallecidos. Nada más, señora Presidenta.